Bueno, consiste en 30 años de testimonio fotográfico, de testimonio de vida, de una antología fotográfica que está expuesta en diferentes espacios de acá de nuestra ciudad, en vías navegables, en la extensión universitaria, y la semana que viene vamos a tener lo que sería la muestra anual de foto en la sala Adolfo Mori, en el Parque Cambacuá, en la Dirección de Cultura Municipal. Es un repaso en imágenes de estos últimos años de este país, donde ha tenido penas, glorias, y lo que yo creo que es la alegría de un pueblo de estos últimos 10 años. El relato está en ella, o sea, lo que yo puedo decir es simplemente insistir en la invitación que nos acompaña a través de estos espacios que están en vía navegable, en extensión universitaria, a revivir desde otro lugar, desde los ojos, de la mirada, estos 30 años de historia. La muestra que se va a llevar a cabo en la sala Adolfo Mori tiene que ver con este nuevo aniversario de la ciudad. Para nosotros es un orgullo como Ministerio de Cultura Nación, como Secretaría del Pensamiento Nacional, estar acompañando esta muestra desde el comienzo. En este caso, un chaqueño representa una correntina, así que transmito el saludo especial de Teresa Paró y también de Ricardo Foster, y el compromiso del periodismo, del fotoperiodismo, para decir, acá están, esta es nuestra historia. Y desde la política del Ministerio de Cultura, concebir a la democracia como eso, como una trama de conflictos y tensiones, y a la política como el modo de dialogar, de intentar resolver, pero en el caso de la cultura, la diversidad y la pluralidad de miradas que arrojan estas 73 imágenes es lo que nos interesa como documento o como documentar la realidad. Son imágenes, en el caso de la muestra de 30 años, emblemáticas, que es muy probable que muchos recuerden o que muchos hayan utilizado o tomado esas fotos como emblema de resistencia, de conflictos, de distintos momentos de nuestros 30 años. Bueno, desde el juicio de las juntas militares, pasando por el gobierno del doctor Alfonsín, como los levantamientos carapintadas, las diversas crisis económicas que nos atravesaron como país, los levantamientos populares, o la demostración de coraje de los fotógrafos desde su lugar, ¿no? Creo que ese es como un poco el espectro que recorre la muestra de 30 años. Creo que es fundamental el apoyo de un Estado consciente. La verdad tengo que destacar que en todas las instancias en que tuvimos articulación y trabajo común con el Estado, fuimos muy respetados. Digo, esta muestra, la muestra de 30 años, es una muestra editada pura y exclusivamente por el comité editor, integrado exclusivamente por fotógrafos. Nadie nunca cuestionó, digo, ni sugirió, ni demás. Esta es una muestra de Argra, en la que el Estado, su apoyo tuvo que ver con cuestiones que tienen que ver con la logística, gracias a que el Ministerio de Cultura de Nación hizo el aporte necesario para conseguir el flete y los recursos para que esa muestra esté hoy aquí, por ejemplo, ¿no? Y en el caso del municipio de Corrientes, en este caso, ceder los lugares donde la muestra va a ser exhibida. No hay que dejar de destacar el apoyo también de la Universidad Nacional, ¿no? Del noreste, como en esta sala que hoy nos encuentra aquí en Extensión Universitaria de Corrientes, una sala preciosa, por otra parte, muy bien dirigida y muy bien curada por Fernanda Tocalino, también nos prestan. Digo, creo que no solo es el Estado y Argra, sino que es el Estado, las universidades nacionales, Argra, los reporteros gráficos locales.